Un museo es una fuente de conocimientos, una fuente de información, es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad. Es importante porque tiene un contenedor, contiene informaciones, investigaciones y guiones. También contiene un producto social y lo más importante, la interpretación. Ahora vamos a explorar qué es lo que tiene el museo, el Mali. La memoria de los museos enrollan y desenrollan el tiempo para los visitantes y aquí tentador como un continuo presente. Se abre el Museo de Arte de Lima, más conocido como Mali. El Mali tiene muchos encantos, diría yo. Uno de ellos es la diversidad que abarca cines, teatros y conferencias. Además, cuenta también con un programa de visitas para los escolares, que es muy importante e interesante. Tiene un servicio de primera, tiene tiendas y cafeterías. Es un lugar donde debería tener presencia en la vida cotidiana de los limeños y peruanos en general. El Museo de Arte es atractivo y en su relación museo-público desde la presencia física de los transeúntes que pasan por su edificio, como por los que visitan el parque y se encuentran con él. El Mali es la integración de exposición e historia que se remonta a 1872, cuando fue creado por el presidente José Balta. Actualmente, el Mali, después de medio siglo, sigue creciendo como colección con calidad de oferta, importante para el desarrollo educativo, cultural y el desarrollo turístico de Lima y del país en general. Este es un parque cultural, un parque donde se necesita que hagan bibliotecas, un espacio de estudios, que hagan talleres, talleres de arte gramaticales, o sea, la historia de arte de nuestro Perú. En este ambiente histórico, cultural y agradable, el Mali realiza sus actividades como todo museo moderno, y más allá de lo que son exposiciones, también está cerca de su público, con diversas actividades culturales, como el programa especial Amigo de los Museos, con la finalidad de acercar a visitante cada vez más a los museos. Como hemos podido observar, el Mali es de todos los tiempos, además de estar en una ubicación estratégica, porque forma parte del circuito cultural del Parque de la Exposición. Este es un punto de encuentro donde usted puede venir aquí a pasar el día, a regocijarse y alimentarse de espíritu.